¿Qué tú haces? ¿Esperando por mí? Ok, voy para allá. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Ensalada para abajo con el pollito, le eché, ¿cómo se llama? Corazón de palmito, medio tomate, medio limón, le eché también cilantro y le eché un pedazo así largo así de cebollino. Ya tú sabes, cuerpo, cuerpo de bikini. Agosto 2025. Ya tú sabes. Bye. Ay, mamá. Ay, el día de Jochoa, gracias. Esto es de Guajiro, Guajiro. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez.